Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna, rayito de luna blanca que ilumina mi camino. Así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna, rayito de luna blanca que ilumina mi camino. Así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así es la luz de tus ojos que ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi vida, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que ilumina es mi camino. Así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así es la luz de tus ojos que ha iluminado mi perra vida. Tú diste luz al sendero, tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, Así es tu amor en mi vida, una verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así te vieron mis ojos que ha iluminado mi perra vida. Tú diste luz al sendero, tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, has iluminado mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, Así es tu amor, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, Así es tu amor en mi amor, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz a mi vida, en mis noches sin fortuna, iluminaste mi cielo como un rayito claro de luna. ¡Suscríbete! 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 mi cielo como un rayito claro de luna, rayito de luna blanca que ilumina a su vida viva, así es tu amor en mi vida, la verdad es mi destino. En mis noches sin fortuna iluminaste mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así es la luz de tus ojos que a ti iluminado mi perra vida. Tú has dado luz al sendero en mis noches sin fortuna iluminado de mi cielo como un rayito claro de luna. Un rayito de luna blanca que ilumina a su vida viva, así es tu amor en mi vida, la verdad es mi destino. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna iluminado de mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así es la luz de tus ojos que ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna iluminado de mi cielo como un rayito claro de luna. Un rayito de luna blanca que iluminado de luna blanca que iluminado mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad es mi destino. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna iluminado de mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así es la luz de tus ojos que ha iluminado. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna iluminado de mi cielo como un rayito claro de luna. Un rayito de luna blanca que iluminado de luna blanca que iluminado de mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad es mi destino. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna iluminado de mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, entre la selva dormida. Así te vieron mis noches que iluminado de mi camino, así es tu amor en mis noches sin fortuna iluminado de mi camino, así es tu amor en mi vida. Que iluminado de mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad es mi destino. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna iluminado de mi camino, así es tu amor en mis noches sin fortuna iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminado de luna blanca que iluminado de mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad es mi destino. La verdad es mi destino, la verdad es mi destino, tú diste luz a mi vida, en mis noches sin fortuna iluminaste mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que ilumina mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que ilumina mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Y Que elっぱ sustentí Tú diste luz al sendero La verdad de mirehabilidad Con un rayito claro de luna Así es tu amor Más Una Continuación Un rayito Primera Besonde Frente Primera Av ifall Buna